Córrele, 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 aquí, aquí, ya está, aquí, ya está Fuera del campamento, no hay nada de viento A ver, una en primera persona, no hay nadie viendo Ah, tenía unas ganas tremendas de cagar O sea, sí, ahora no te voy a dar, no, cabrón No me pises, esto es una obra de arte, o sea, es que ¿Puedo olerla? ¿Puedo olerla? Oh, shit, la pise, ok, ok Bueno, he roto la cosa esa, no puedo usar armas Vía, señor maestro, ¿me puedes dar un whisky? Dime el pinche whisky a la verga Ay, ahora sí, a emborrachar, mira, no, tampoco Vale, riad Ok, denme una bebita Lo siento, no hablo inglés, señor, así que solo denme una cerveza, ¿quiere? Cerveza, 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 nombre loco Cállese a la verga, cállese Deme todo el dinero, démelo A huevo Órale, usted también, deme todo el dinero Dale, reacta, deme el dinero Órale, órale, deme todo el dinero Démelo, démelo ¿Y tú qué? ¿Tú, vale, reacta o qué? Pandile, pandile Venga, venga, tú, córrele, córrele, córrele Vámonos, vámonos Vale, reacta, a ver qué otra arma traigo Vale, reacta, por dos No importa, no importa, no importa Yo ¿Dónde está la gente de la ley? Recompensa de 80 varos A huevo Jale, ese perro Que rica cerveza ¿Qué tal si me da otra? Oiga, deme otra cerveza Oiga, deme otra cerveza Vale, pito, deme una cerveza ¿Quiero más cerveza, oiga? ¡Más cerveza, chingada madre! ¿Cómo de que no? Deme, 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 no entiendo el inglés Mira, oiga, le voy a contar mi historia La verdad es que Espera, déjame tomar La verdad, oiga, es que yo vengo De un país llamado México Un país muy pobre Y pues técnicamente Me corrieron mi familia Yo era muy rico Pero pues me corrieron mi familia Ah, que era bien flojo Y después me sacaba de la casa Y pues, ¿qué le voy a conocer, va? ¿Usted qué me recomendaría? Deme otra cerveza, ¿por qué no? Deme una cervecita Y pues sí, yo tenía una esposa Tenía unos hijos Tenía un mejor amigo Un mejor amigo Valió verga todo Ahorita estoy con los ¿Cómo se llama esta banda? El pendejo este El Dodge El Bacu Piu Vale, reata Vale, reata Vandilio, huevo, huevo, huevo Dame caballo, mi caballo ¡Ahorita! Es todo Es todo, vengas Rápido, rápido, rápido Saque el arma Saque el arma Saque el arma Con esta la hacemos Con esta la hacemos Vámonos, vámonos, vámonos Y vale, reata Piche puto Y por Pichas Jato Puta madre Y ahora Vámonos, 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 vámonos Ay, no, 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 no No, 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 no Deme otra Oye dale conté la historia cuando creé el supermercado Si yo creé en su carita Deme, deme, deme chingada madre, deme Deme, 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 deme Eso merengue, escantinero ¿Qué tal? Me da otra cerveza y pon una canción Medrecidas de cerveza Por favor Venga madre, ¿dónde estoy? ¿Para qué? Ponte el arma Bueno, bájate del piche caballo Pone el arma Sácale, bueno ¿Por qué no sacará el arma el señorito? Pero bueno Chinga tu pito, chinga tu pito Bueno Correle Artur, que te violan, que te violan, rápido Tómate, eh, eh, tómate todo esto, rápido Puta madre, ya me mataron Es que no se puede, no se puede Perrillato Vamos, vamos, vámonos Huevos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Están a punto de retar o qué madre? Vengase, 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 vengase Recárgale, recárgale, recárgale A ver, vale, riata Vale, riata Pup, pup, pup Puta también vale riata de una vez Vámonos caballo, vámonos caballo, vámonos caballo Ah, pobrecito Caballito Los vamos a vengar, güey Sí Como los pinches vengadores Vamos a ir a Valentine y vamos a quemar Todo el pinche establo del caballo Porque nada más yo puedo tener mi pinche caballo A ver, tengo una idea ¿Cómo lo lanzo? ¿Cómo lo lanzo? ¿Cómo lo lanzo? No, caballo, córrele, cabrón No creo que el caballo esté tan peleo para quedarse por aquí No puedo reminar Sí, sí puedo Vámonos, vámonos, vámonos A huevo, 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 huevo Te voy a reminar, güey Te eché un cebollita Pero no importa Vámonos, vente caballo Vámonos Vamos a emigrar Vamos, pon una canción épica En este momento debería estar sonando canción épica Pero me vale verga Pon una canción épica Vamos a la verga Vamos a la verga Vamos a la verga Yo no fui, yo no fui, yo no fui Yo no fui Vamos, 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 vamos A ver, si me pongo una pinche pascadita Nadie me viene, nadie me viene, nadie me viene A la verga Órale, pinche joto Órale, pinche joto Órale Ábrete, sesamo Esto es un asalto Arriba las manos No, no, vales verga, vales verga Esto es un asalto, esto es un asalto Pa, pa Órale, órale Quiero saquear, quiero saquear ¿Cómo saqueo, cómo saqueo? Vale, ya hasta aquí no hay nada Genial, ahora tengo que luchar con la policía Vale, 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 vale Vamos a darle Vale, 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 vale Vale, vale, vale 500 varos Dije que iba a matar a cada uno de los caballos para dejarlos ex ¿Cómo se dice? Extintos a la verga No Órale, órale Pinche joto A la verga Ya tú, vale, verga Vale, verga Venga, 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 venga Órale Me toca, me toca, me toca, me toca Órale Pinche joto Dale, riaza A cada uno de los pinches caballos que me encuentre ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Éntale, Césamo! Aquí no se puede Vale, reacta Hasta creen que me van a encontrar a pinches joto a la verga Muerte Muerte No, yo soy inocente Lo juro, lo juro Mire, soy tan inocente Que voy a dejar que una dinamita me explote ¡Córrele, Artur, córrele, córrele, córrele con ella! ¡La verga, corre, 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 corre! ¡Y valenreatas, pichas, putos! ¿Dónde pongo esta bomba? ¿Dónde pongo esta bomba? ¿Dónde pongo esta bomba? ¿Dónde pongo esta bomba? ¿Dónde pongo la bomba, Artur? ¡La bomba! ¡La bomba, Artur! ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Vale, enriata, todos a la verga Todo eso, encender, encender, encender ¡Piensan a morir, pinches Jotos! ¡Órrele, órrele, vales madres! ¡Vengase pa' acá! ¡Vengase pa' acá! ¡A la verga! ¡Mames! ¡Mames!